Con un simple movimiento, le arroja un delantal delante de ella y convierte a Nazli en la criada de la casa. Aunque Nazli está molesta, aprieta los dientes por Zeynep. Él acepta servir a Asud y sus invitados. Sin embargo, será un día muy difícil para Nazli. Las humillaciones de Asud, las burlas de los invitados y el escrutinio meticuloso de cada uno de sus movimientos convierten ese día en una prueba interminable para Nazli. Mientras Asud humilla a Nazli, presenta a Melek a los invitados como su futura novia. A Nazli también le resulta difícil ser testigo de esto. Murat, por otro lado, toma medidas contra las amenazas que encuentra y da a conocer su postura a amigos y enemigos. Oya persigue al hombre que puso el paquete de drogas en el café. Tiene un ojo morado y no tiene intención de soltar al hombre. Para ello le pide ayuda a Ramo. Sin embargo, Ramo, que no quiere que Kerem salga de prisión, le comunica esta noticia a Rustam. Sin que ella lo sepa, Oya está luchando sola por Kerem. Kerem, por otro lado, tuvo la oportunidad de pensar mucho y detenidamente en prisión. El hecho de que haya roto con Oya también le permite pensar en el pasado. Pasado significa estrella para él. Cruz se interpuso entre Nazli y Murat con todas sus fuerzas. Aunque Murat no es consciente del movimiento de su madre hacia Nazli, siente que Nazli tiene un problema. Nazli, por otro lado, es extremadamente reservada y no cuenta nada sobre lo que pasó entre ella y Asud. Logró convencerlo de que el pañuelo en el que estaba trabajando no era para Murat. Pero con los ojos constantes de Asud sobre él y los sentimientos que tenía que negar, permanece más indefenso que nunca desde el primer día que entró en la mansión. Asud, por otro lado, es extremadamente estricta a la hora de hacer que Nazli comprenda su lugar. Lo que planea subrayar de que ella es una empleada perjudicará mucho a Nazli. Por otro lado, Murat comienza a recibir amenazas respecto a su trabajo. El peligro se acerca. Aunque Oya quiere ir a prisión en lugar de Kerem, sale gracias a Gildiz. Está muy enojado con Gildiz por mantener a Kerem encerrado. Oya, que está dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a Kerem, localiza al hombre que puso el paquete de drogas en el café, no dudará en ponerse en peligro por Kerem. Elvan, que sobrevivió a la situación que puso en peligro su vida y fue dada de alta, ve a Gildiz como su única esperanza para la salvación de su hijo. Gildiz, por otro lado, tiene a su hija de un lado y a Kerem del otro, con las manos atadas. Cuando Nazli vio que había molestado a Murat al renunciar a ir a cenar, pensó en algo que le haría sonreír y dejó un pañuelo bordado con un trébol de cuatro hojas sobre el escritorio de Murat. Este regalo también le da a Murat una señal sobre los sentimientos de Nazli. Nazli finalmente dio un paso sin tener miedo de sus sentimientos. Sin embargo, a Melek no le es posible permitir esto. Como en el caso de Furkan, pone a Asud en contra de Nazli con respecto a Murat. Asud es mucho más dura cuando se trata de su hijo. Se enfrenta a Nazli con su inquebrantable ira y opresión. Nazli lamenta el paso que dio hacia Murat. Murat, sin saber lo que su madre le dijo a Nazli, se presenta ante Nazli, creyendo que sus sentimientos son correspondidos. Si bien está muy feliz, Nazli se verá obligado a dar un paso atrás y decepcionar a Murat una vez más. Oya espera ser arrestada y llevada a prisión porque no renuncia a su declaración. Zumbul está devastada por la impotencia de enviar a su hija a prisión nuevamente. A Rustom, en cambio, le incomoda mucho que Kerem salga. Gildiz, que intenta sobrevivir sin desplomarse en medio de todo esto, intenta no enviar a Oya a prisión. Tomó una grabación de audio de la conversación en la que Oya, enojada, le decía la verdad. De esta forma evita que Oya vaya a prisión. Sin embargo, cuando se enfrenta a Oya, tiene una pregunta que responder. ¿Por qué Gildiz no quiere que Kerem salga de prisión? Nazli renunció en el último momento a asistir a la cena privada organizada por Murat, aunque no puede admitirlo ante sí misma. Teme que su relación con Murat y sus propios sentimientos cambien irreversiblemente. ¿Murat? Por otro lado, se siente muy mal por la renuncia de Nazli. Se arrepiente de lo que hizo pensando que inquietó a Nazli. Pide disculpas a Nazli y esto significa que se mantendrá alejado de ella a partir de ahora. Entonces Nazli ve claramente cuánto molestó a Murat. Para compensar esto, tiene en mente un pequeño pero valioso regalo para Murat. A pesar de todos los esfuerzos de Oya, Gildiz y Zumbul por disuadirlo, él respalda obstinadamente su decisión. Está decidido a pagar su deuda con Kerem y Elvan en el hospital. No importa cuánto lo intente Gildiz, no puede disuadirlo. A medida que se acerca el momento de que Oya vaya a prisión y Kerem sea liberado, Rustam se llena de ansiedad. Continúa obligando a Oya a rendirse amenazando a Gildiz. La única solución que tiene Gildiz para demostrar que Oya dio una declaración falsa es gastarle una pequeña broma. Aunque la devolución de los pendientes por parte de Nazli molesta a Murat, él la comprende. Atis no aprueba esta decisión y le dice a Nazli que haga lo que haga, no podrá escapar del amor. Gildiz lucha contra Oya diciéndole que la hebilla del zapato no puede ser una prueba. Mientras Oya y Gildiz esperan a Elvan, dejan atrás su pasado. Melek piensa que debería estar con Murat, pensando que se encontrará con el inversor español. Se prepara para esto con entusiasmo. Murat le cuenta a Nazli de una manera agradable lo que está pasando. Aunque Nazli está confundida y confundida no quiere dejarse llevar. Cuando la condición de Elvan empeora, confía Kerem a Oya. Oya va a encontrarse con Kerem. Cuando sale de allí, toma una decisión radical. El inversor árabe que llegó a la casa sorprendió a Melek. Cuando Murat presenta a Nazli como su esposa llama a Melek Furkan, quien se enoja y le explica la situación. Mientras Furkan actúa, Nazli, Zeynep y Murat dibujan una imagen familiar feliz. El inversor valora positivamente el contrato gracias al diseño de la habitación de Nazli. Zahid, que sale feliz de casa, regresa enojado al cabo de un rato. Aunque la devolución de los pendientes por parte de Nazli molesta a Murat, él la comprende. Atis no aprueba esta decisión y le dice a Nazli, que haga lo que haga, no podrá escapar del amor. Gildiz lucha contra Oya diciéndole que la hebilla del zapato no puede ser una prueba. Mientras Oya y Gildiz esperan a Elvan, dejan atrás su pasado. Melek piensa que debería estar con Murat, pensando que se encontrará con el inversor español. Se prepara para esto con entusiasmo. Murat le cuenta a Nazli de una manera agradable lo que está pasando. Aunque Nazli está confundida y confundida, no quiere dejarse llevar. Cuando la condición de Elvan empeora, confía Kerem a Oya. Oya va al encuentro de Kerem. Cuando sale de allí, toma una decisión radical. El inversor árabe que llegó a la casa sorprendió a Melek. Cuando Murat presenta a Nazli como su esposa, llama a Melek Furkan, quien se enoja y le explica la situación. Mientras Furkan actúa a Nazli, Zeynep y Murat dibujan una imagen familiar feliz. El inversor valora positivamente el contrato gracias al diseño de la habitación de Nazli. Zahit, que sale feliz de casa, regresa enojado al cabo de un rato. La sorpresa de Murat y Zeynep en la sala conmovió mucho a Nazli e hizo enojar a Melek y Azud. Murat dice que este es el deseo de Zeynep y lo silencia. Oya, que renuncia a ir a Holanda, enfurece a Zumbul. Aunque Ramo intenta persuadirlo, no lo consigue. Aunque Yildiz está con ella, Elvan siente mucha pena por su hijo. Atis es consciente de que Murat ve y reveló sus sentimientos por Nazli. Será muy difícil lograr que Nazli acepte esto. A Nazli le cuesta aceptar que este sentimiento que experimenta por primera vez es amor. Murat recibe noticias sobre una nueva inversión.